Bueno, vamos rumbo a Coatzacoalcos. Tuvimos que hacer escala en Veracruz porque las condiciones climatológicas no permitieron aterrizar en Coatzacoalcos. Va el director, el responsable de las zonas económicas especiales a nivel federal, don Gerardo Gutiérrez Candiani, y va también el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Tenemos una reunión muy importante en Coatzacoalcos, donde vamos a firmar un convenio para el desarrollo de la zona económica especial de Coatzacoalcos, que va a traer muchos beneficios a la región. Y algo que ha sido requerido por las personas en Coatzacoalcos, por las personas en Minatitlán, en toda esa zona, que es la reconstrucción de la autopista Minatitlán-Las Matas-Coatzacoalcos. Es una obra en la que hemos trabajado juntos con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y vamos el día de hoy a anunciar el inicio de la obra antes de que termine este año. Si me permiten, yo quisiera que don Gerardo Gutiérrez Candiani nos explique cuál es el objetivo de la reunión. Seguramente en una hora más estaremos saliendo a Coatzacoalcos y se retrasará un poco la reunión, pero la vamos a llevar a cabo el día de hoy. Es bien importante para todo el desarrollo de la zona. Gracias. Bueno, en primer lugar, estamos confirmando el trabajo conjunto y el respaldo que hemos tenido siempre de parte del señor gobernador y del gobierno de Veracruz para que hoy sea una realidad tener una zona económica en Coatzacoalcos, en el sur del estado. El convenio de coordinación, como bien dice el señor gobernador, es un convenio bien importante porque implica la manera de cómo vamos a trabajar y cómo se va a llevar en los tres niveles de gobierno, la participación, la sociedad, por supuesto, veracruzana, el sector empresarial, la sociedad civil, la academia. Entonces, en ese sentido, es conjuntar los esfuerzos que incluye la parte de infraestructura, como dijo, la parte académica, la parte fiscal, que es muy importante para toda la parte de incentivos, también toda la parte de simplificación y de regulación, en fin, todas las facilidades que va a necesitar la zona económica para realmente alcanzar el potencial que tiene hoy el sur de Veracruz y en especial Coatzacoalcos. Entonces, por eso es tan relevante este convenio, porque es el arranque y la culminación al mismo tiempo de este esfuerzo compartido que ha hecho el gobierno de la República con el gobierno del estado de Veracruz. Se hablaba de una inversión de 150 millones, bueno, una primera, ¿no?, una inversión. Ahí, hoy tenemos aproximadamente cerca de 17 empresas interesadas con una carta de intención firmadas. La verdad es que Coatzacoalcos y Veracruz creo que es una de las zonas con mayor potencial en el país. Tiene vocaciones y ventajas comparativas muy claras, como la parte química, petroquímica, energética, agroindustrial. Entonces, la verdad es que yo auguro, hay un gran apetito por parte del inversionista, tanto nacional como extranjero. Hubo ya, de hecho, cuando el señor presidente hizo la promulgación, una empresa región montana en representación de las empresas nacionales, habló de tres proyectos de inversión muy significativos, que no puedo dar los montos, porque él no los dio, pero son muy, muy importantes. Y, como les digo, yo estoy seguro que en el corto plazo, Coatzacoalcos y la zona va a tener ya la posibilidad de hacer anuncios muy importantes en cuanto a la inversión y la generación de empleados. Yo creo que es muy importante, Gerardo lo ha explicado muy bien, pero es muy importante decirle a las personas en qué consiste una zona económica especial. Es un polígono de tierra, en este caso un polígono de casi 8 mil hectáreas, en varios municipios cercanos a Coatzacoalcos, donde las empresas que se establezcan en ese polígono tendrán una serie de beneficios fiscales muy relevantes. Por ejemplo, durante 10 años no pagarán impuestos sobre la renta, los 5 años restantes pagarán solamente el 50%. Tendrán estímulos también en el pago de impuestos estatales, de derechos municipales, de tal manera que las empresas vean con mucho interés la posibilidad de irse a sentar a una región que ha sido afectada por el desempleo, que ha caído el desarrollo económico y se ha lastimado mucho a la población. Ayer platicé con el presidente de la República en la Residencia Social de Los Pinos y uno de los temas que toqué con él, además de los problemas generados por los fenómenos naturales, uno de los temas que tocamos fue el de la zona económica especial de Coatzacoalcos y la urgencia de que el gobierno federal invierta en la zona. Por eso, una de las inversiones importantes que hoy se va a anunciar de parte del gobierno federal y del gobierno del estado es la reconstrucción de la autopista Minatitlanco-Achacualcos y yo le pido aquí al delegado que nos platique, por favor. ¿Qué consiste en esta autopista? Básicamente es la reconstrucción total de esa gran vialidad, como plantea el señor gobernador, casi 14 kilómetros en ambos sentidos que se van a debilitar. Ya dentro de, a finales de este mes ya se lanza la convocatoria oficial, la convocatoria de la contratación de la obra y esperemos que a principios de noviembre ya empiecemos a arrancar los trabajos de manera ya acompañada. ¿Qué consisten los trabajos? Es la repavimentación de la carretera completa. ¿Y cuántos hay? Son 13.5 kilómetros por puerto. La inversión que tenemos programada es de 103 millones de pesos. En esta primera etapa vamos a arrancar con 50 millones de pesos, porque ya estamos a fin de año, y arrancamos el próximo año y tuvimos otra etapa con otros 50 millones de pesos. ¿Cuánto contribuiría la obra? Yo creo que la estamos incluyendo por el mes de marzo, esa obra. ¿Qué otros proyectos se contemplan para la zona sur, sobre todo ahorita que ya se dio esa denominación de las zonas especiales? Bueno, tenemos también el proceso de las ampliaciones y la movilización de la carretera 180, lo que tenemos de Acayucan a la carretera de Nuevo Teapan hacia Nuevo Teapan. Estamos conservando y ampliando por etapas esa carretera. Ya terminamos una parte que hay de Santiago Isla hacia Catemaco, y ya se ha terminado esa parte ampliada de cuatro carreras. Y así vamos a seguir, que no también es a nosotros. Año con año nos estamos invirtiendo a esa entidad para poder modelizar esa parte, sobre todo esa parte subidimensional. Bueno, gobernador, por último, esta reunión que se subió con el presidente, donde acordaron dos temas que tienen que ver con las aplicaciones por las lluvias. ¿Qué fue lo que acordaron? Fue una reunión importante donde el presidente de la república demostró al presidente de la república los efectos del paso de dos huracanes por Veracruz, de tres temporadas de lluvias intensas, de tres sismos, que si bien es cierto no nos lastimaron tanto como a otros estados vecinos, hermanos, sí causaron afectaciones y se requiere de la participación del gobierno federal. Lo cierto es que la ha habido, hemos tenido participación del gobierno federal, empezando por el ejército, por la marina, que han estado muy pendientes de los temas, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que ha estado muy presta a resolver, por ejemplo, los cortes carreteros que se han presentado desde el mes de agosto. Tenemos dos meses de mal tiempo en Veracruz, de mucha lluvia, y le comenté al presidente, hubo muy buena disposición del presidente y seguramente en los próximos días habrá respuestas ya muy concretas a lo que le hemos planteado. ¿Aumentarán los municipios con declaratorias de desastre? Sí, el domingo a las seis de la tarde, a las cinco de la tarde, en Palacio de Gobierno, me reuniré con todos los funcionarios estatales para hacer una evaluación ya definitiva de los daños hasta este momento y analizar también las declaratorias de emergencia y de desastre que hemos planteado al gobierno federal, las que han sido autorizadas y las que debemos plantear en las próximas semanas. ¿Cuántos municipios podrían ser? Son más de 60 municipios. Oiga, gobernador, quisiera preguntarle su opinión respecto a algunas críticas que ayer se dieron que mencionan que no ha habido cambios con esta administración y sin algunas críticas. ¿Quién nos dice? El director de Animal Político señaló que, bueno, no ha habido avance en cuanto a la solidaridad. También habla de que hay justicia selectiva. ¿De qué? Justicia selectiva. Y que, bueno, podría haber daños a la democracia con las aspiraciones que tiene su hijo. Mire, el hecho de que venga un periodista importante a quien yo conozco y respeto a Veracruz hacer ese tipo de declaraciones es respetable, forma parte de su estrategia para tener visibilidad. No coincido obviamente con él, Veracruz ha cambiado radicalmente en 10 meses. Estoy feliz de haber logrado ese cambio. Algo ha cambiado y la población lo percibe. Ha cambiado en términos de manejo honesto de los recursos. No hay una sola denuncia por corrupción en casi un año de gobierno. Hoy estamos haciendo obras como la que inauguramos el día de ayer, el libramiento de Cardel, que estuvo abandonado por años. Estamos terminando el hospital infantil, lo que fue la torre periátrica, que estuvo abandonada años también. Estamos en proceso de reestructuración de una deuda enorme que nos dejaron y que ha sido un lastre para el Estado. Estamos en proceso de equipar la Secretaría de Seguridad Pública para que tenga cuando menos patrullas que estaban destrozadas. Vamos a anunciar un programa muy importante de tecnología la próxima semana. Estamos trabajando en mejorar las escuelas, una inversión de 2 mil millones de pesos. Hay transparencia en el gobierno. Dimos a conocer, cosa inédita en el gobierno, una página donde todos los bienes que lo debe recuperar y el dinero en efectivo, cualquier persona puede consultar con meterse al internet. Hay respeto pleno a la prensa. No coincido con las declaraciones, pero las entiendo. Bienvenido a Veracruz. Qué bueno que él disfrute de esta nueva etapa de cambio en Veracruz, donde los medios no son sujetos a ninguna presión, ni se compran conciencias, ni se compran ocho columnas, ni se compran opiniones. Qué bueno que vengan periodistas como él. Siempre tendrá un ambiente adecuado en Veracruz para expresar su opinión. ¿Y el tema de seguridad? El tema de seguridad es un tema que nos preocupa a todos. Es un tema que desafortunadamente a nivel nacional constituye la principal preocupación. Y es un tema en el que el gobernador trabaja absolutamente todos los días. Todos los días, desde muy temprano, 6 de la mañana recibo el primer reporte en materia de seguridad. Estamos todo el día pendientes, los domingos todo el día lo doy, desde las 9 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde, a trabajar sobre ese tema. Y vamos a avanzar de manera muy consistente y muy visible en las próximas semanas en el equipamiento de las policías, el equipamiento tecnológico también en materia de seguridad. Vamos a continuar la depuración de las policías y hacer todo lo que esté en nuestras manos para mejorar las condiciones de seguridad. Hay zonas del Estado donde no ha mejorado la seguridad, pero varias zonas más donde es totalmente distinto el ambiente, el ambiente que se vivía a finales del sexenio anterior y el que hoy se vive. Veracruz tiene muchas regiones, son cuando menos 9 regiones y hay varias de estas regiones donde la seguridad está mucho más avanzada, las tareas de su gran avanzado mucho más rápido que en otras. Hay otras zonas donde desafortunadamente los enfrentamientos entre la delincuencia organizada siguen generando mucha preocupación entre las personas. No quiero señalar específicamente para que no dé la impresión de que estoy denostrando algunas zonas del Estado. Muchas gracias, que tengan un buen día. ¿Puedo darle una foto a los tres, por favor?